Buenos días Sácalo, hijo Justin ya anda muy listo, vea, hijo Para la escuela y para todo Nomás envuélvete Buenos días ¿Te pico? Sí ¿Dylan ya está bien contento que eran las cajas de tarjetas que quería, vea, mamá? Sí No me pudieron traje de esto en Navidad En Navidad Pero los reyes sí, miren Andele ¿Se las corto? Oh, wow A ver, Dylan es el que sabe de tarjetas ¿Sabe qué tanto, vea, hijo? Uh-huh, la carta que venía en la caja ¿Sí? Eso La máquina A ver, mamá, graba eso La máquina No, es un camioncito, hijo Y nada En el primer paquete ¿Vende? Que nada en el primer paquete Nada en tu primer paquete Buenas agarras, hijo Vamos a contarles Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Bueno, yo no entiendo nada de tarjetas de Pokémon Pero Yo pienso que todas las que están bonitas son poderosas Dylan, dice que no ¿Vera, hijo? No todas No todas Algunas ¿Estas no son iguales, hijo? Sí Acá hay muchas de esas Sí Pero las puedes intercambiar, ¿no? Sí ¿Listos? No, hijo Me voy a ir con Ya listo Bien contento Nada es que hoy día de reyes No quiere ir a la escuela ¿Verdad, quién, hijo? ¿Tú y Justin? A Justin el autobús Ayer no llegó ¿Verdad que no? Ni hoy Así que hoy lo va a llevar su papi otra vez Ese es tuyo ¿Quieres abrirlo? Sí Mira, Dominic Di gracias Gracias Reyes Reyes Magos Y así, mira Papá Así Di gracias Se ve todo ¿Mande? Se ve todo ¿Te lo abro? Sí Di sí, por favor Sí, sapo Di Que los Que los Que los abra Que los abra Vivir Vivir Ajá ¿Sí te gustó? Vivir Vivir Ponlo mi amor Ponlo ahí Hola, buenos días Bienvenidos a un día más Pues ya vieron Hoy es día de reyes Y en la mañana No les di la cara Porque de verdad Miren, ahí se alcanza A ver mis ojos Como los traigo Todos rojos Todos irritados Miren Todos de alrededor Y ahorita Andan un poquito mejor Di Hola chicas Hola chicas ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¿Y besos? ¿Ya? De reyes Diles besos Corazón Besos Corazón, besos Ay, a mamá Pero Déjenme les digo algo Ayer ya me andaba matando yo sola Yo solita me andaba matando Dándome la madre En la desesperación Por la maldita alergia Porque ahorita ya la traigo Muy crónica Yo normalmente Para ahorita Para el invierno A mí no me da la alergia A mí me da para la primavera Por el polen Y ahorita Según es como la resequedad Del frío Las hojas y eso Pero a mí nunca me da Mis hijos sí Mis hijos son como del invierno A mí me dan la primavera En la mañana Por eso también Desde ayer no he ido a hacer ejercicio Ayer regresaron los niños a la escuela Porque es de traerlo O sea, sí Casi ando aquí con el papel Con los kleenex Bueno, ahorita no Pero hasta si estás agachado O sea, se te vienen Así que estás Como que No, tienes que andar Con el kleenex ahí pegado De verdad que ayer sí dije Si no se me quita Voy a tener que hablar De la ambulancia Voy a tener que decirle A mi esposo que venga Y me lleve al doctor Pero todo eso fue Culpa a mí Ahorita les platico Déjenme un corte comercial Déjenme almuerzo Y me tomo mi café Y ahorita les platico El chisme completo Y regáñenme Regáñenme Porque mi mamá ya me regañó Mi esposo ya me regañó Y ustedes también regañenme Pues ya me di una manita de gato Ya me tejí una trenza Porque este cabello Lo traía como bien esponjado Me puse un poquito de color No sé por qué se ve tan Será por la luz Y pues me pinté poquito Mis pestañas Para evitar que estén Pero miren Los traigo todos De por sí Ya ven que yo siempre Tengo como rojo aquí No sé por qué Como despigmentado aquí Este Pero ya ya me cambié Les digo Ya me tejí mi trenza Sí mi amor Y ahorita ya voy por Dylan Pero traigo mis ojos Bien irritados Y hable A donde compro la La inyección Para la alergia Y no la tienen Mañana que vaya mañana Que mañana me dé una vuelta Ya nos vamos Sí mi amor Y es lo que voy a hacer Entonces sí Por eso les digo No sé por qué se ve Como tan rosa Es un brillo nomás Imagino que el alma Pero ya Ya voy Miren como traigo mis ojos No ahorita me acabo De poner gotas Y como que se me quitó Entonces por eso Trato ya para no estarme Porque tengo miedo Un día desprenderme La retina o algo Evitar estarme los tallando Y que se me haga Como infección Y así Este Me pinto las pestañas Y así es como De la forma que evito Estarme Porque si no estoy Pues yo ya estoy Aquí en la fila De la escuela De los niños Y me veo los lentes Ya ven que es lo que Me puse en el video De los ¿Cómo se llama? De el día de navidad Que dije que es para el desvelo Pero no ahorita Es para tapar el ojo Y me da risa Porque yo estoy aquí grabando Y hagan de cuenta Que unos pasos Como brincando Una banquetita Hacia mi lado derecho Está el Keynes O sea la fila Para el pollo Y yo sacando mi teléfono Para grabar Y hay tres carros allá Y me da risa Porque estoy viendo De la de reojo Una americana Se asoma como diciendo Y esa pinche loca Que Ya no voy a voltear A hacerle ahorita No es cierto Pero miren Voltea y voltea Como diciendo ¿Está qué? Estará haciendo su en vivo Y los niños Les digo que se rían Dicen que son mis lentes De Robo Cup Pero miren Tapan todo Y si me gustan Porque tapan bastante el sol Y desde cuando Desde hace un año Creo que para el cumpleaños De mi esposo Los había visto Que fuimos al mall Dilan y yo A comprarle su regalo Y Dilan Llévatelos Llévatelos Y no después Porque es como que Andaba ya Buscándolo de mi esposo Obviamente Y después que volví a ir Ya no estaban Y Dilan ¿Ves mami? Y a Dilan le gustaron Pero fíjense Que a mí también Me gustan así grandote Pero ellos se burlan Y andan diciendo Que ay mami Tus lentes de Robo Cup Pero si son Pero como tapan mucho el sol Me gustan Tengo mis ojos Ya no tanto Dejí cama con chile Pero los traigo irritados Entonces Y luego ahorita Que vengo por Dilan Me da todo el sol de frente Entonces apenas estos Y toda la gente Se me queda viendo Todos los que están Recogiendo pollo Pero allá estoy Y luego me vine tarde Por estar peleando Con Dominic Este Porque él quería cerrar El garage Y bla 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 Y dije voy a llegar tarde Yo tengo que salir de la casa A las 3 más o menos O poquito pasadito Y dije chin Aunque no me la crean Desde allá hasta acá Me hice 13 minutos Me tocaron todos Los semáforos en verde O sea que hagan de cuenta Que nada me viene bien tendida Lo que normalmente Me cuesta hasta 25 minutos Por los semáforos El tráfico hizo Y ahora como está súper frío Como ahorita está a 42 grados Pero todo el día Va a estar a 30 y algo Esto o sea Si ha sido hoy Un día muy muy frío Pues casi no hay gente En la calle Miren como por ejemplo Acá Normalmente ya para esta hora Hay un trafical Y no todo está como bien calmado Como la calle muy silencio No sé cómo Y la verdad que ni ganas Dan de salir Yo al ratito Tengo que ir a recoger Mi loncha o alma Pero igual ya saben Que no me bajo Solamente arrimo la camioneta Y ahí me lo pone Y ahorita ya recogí a Dylan Y miren Aquí es donde nos gusta venir Bueno creo que en un video Ya puse Pero no puse el lugar Se llama El mango Frutería mango Se llama Que no era el mango loco Bueno ahí dice que frutería mango Pero creo que antes era el mango loco Creo Y está súper súper limpio Por eso nos gusta venir aquí Y también en la Michoacana Verdad dijo Está muy muy limpio Pero ¿Cuáles son lugares Donde estaban En la que está cerca de la casa Que no voy a decir el nombre Ahí se nos quitó la costumbre de ir Porque si estaba sucio Y como que La fruta La que despachaban De lo más pasado Y la gente que trabajó ahí Decía que los jugos Lo hacían también como de La zanahoria Y todo eso ya bien pasado Oh eso Ajá Para este tiempo Aquí es donde hemos comprado El atole de elote Y el de nuez Que está súper rico Él ya está con su fruta En friega Ay que rico Dylan hat chiros Con que está bueno hijo Por calientito El quesito Y yo algo así leve Yo no pensé Que el plato Fuera a estar tan grande Que pedí papas Verdad Con elote Y queso Pero yo no pensé Que fuera a estar Chico platote O sea Así tenía ganas Yo sí yo sabía Porque en la foto Se veía muy grande Ay yo no lo vi tan grande hijo A mi conveniencia ¿Verdad? Ajá Está bien rico ¿Así? Sí Cuidado Está rico ¿Verdad? Ah con sus fresas Con sus fresotas Ajá Y mientras me tomo un descanso Les voy a platicar Porque en la tarde Nada más me quedé en eso Y sí como les dije Más temprano Estaba tomando medicina recetada Para la alergia Que normalmente Si se me quita Ya no me hacía la medicina Entonces Pues de repente Me tomaba un poquito más Un poquito más Y ya la otra Ya me había pasado Que ya me había tomado Más de la dosis Y andaba así como Media mareada Entonces yo acostumbro Este Desde que una amiga me dijo Hace años Que andaba malísimo Hace como unos 7 años Y ella me dijo Inyectate la Diprospan Y creo que Si hay de 6 meses Y hay de un año Y yo normalmente O sea En estos años Es lo que he hecho Si yo veo que no se me quita Este Pues me inyecto la Diprospan También la Claritin Unos años me hacía La Cirtec La Benadryl me hace Pero me da mucho sueño O sea Si yo me tomo dos Benadryl Así se me quita el moco Lo lloroso Lo de Todo eso Nada más queda sueño Por eso dice Que no debes de De manejar Si las vas a tomar Entonces pues no Yo que traigo a los niños Me da miedo Y ya no acostumbro La Benadryl A menos que sea en la noche Y que yo ya no vaya a salir Ah pues andenle Que yo me tomé Antier En la noche Pues el jarabe Y ayer en la mañana Amanecí mal Me sentía mala Les dije O sea Disculpenme lo explícita Pero de esas veces Que uno se agache O sea Así Así O sea les digo Yo tengo que andar así Es algo Muy tedioso Muy latoso Entonces Yo dije Pues si quiero ir a hacer ejercicio Me voy a tomar un poquito más Para que se me pare el moco Porque no puedo andar Imagínense Ahí en la agachada Huacatla Que asco Este Y la incomodidad Si no de andar con mi puño de Kleenex Dije no O sea no Y sonándome la nariz Y dije no O sea Y se me ocurrió Y que me tomo de más Pues oh error De ratito que se fue mi esposo Este Me la tomé Dije pues ya cuando Este Antes de irme Ya me va a hacer efecto Y ya no voy a andar mucosa Ahí en mi entrenamiento Ay pues que me agarro así Me temblaba Unos temblores Pero dije Como que Será temblorosa En la mañana No sé Me empezó a doler la cabeza Sentí que los ojos Veía así Se me iba la vista Así para ir para acá Este Se me durmió toda la boca Y fue cuando me asusté Y eso no se lo dije a mi esposo Se va a dar cuenta Hasta que vea el video Porque me va a regañar A mi mamá me dio Le dije ayer Y me regañó Mi esposo Y me regañó Mis hijos me regañaron Y se me resecó toda O sea seca seca Entonces Como de la sensación Porque me senté Como bien rara Como si no tuviera boca Empecé a hacerme así Y mire No mucho La traigo súper seca No se alcanza a ver bien Por la cámara Pero ahorita Nada más siento dormido Aquí O sea Las comisuras ya no Si no no es como Que aquí en medio Y todo el día Y todo el día Y todo el día Andaba así Porque me dan ansia No sentir la boca Y la verdad Que si mañana amanezco así Voy a tener que ir al doctor Porque no me gusta Pero les digo El corazón se me aceleraba Me dio taquicardia Y no es la primera vez Que yo Me hago una sobredosis De medicina Hace años También para un dolor De muela En ayunas Agarro una de 500 o 1000 miligramos No se que era Para el dolor O para la infección Y recuerdo Inge Su que me la viento No 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 Yo ya me andaba muriendo Y desgraciadamente Dios quiera que no Y ahorita ya lo digo En broma Porque ahorita Me da un poco de risa Y digo Como a veces se muere La gente a lo puro wey O sea Yo Y les digo Bien temblores Dije Ay le hablo a mi esposo No que hago Porque no lo quería asustar Dije El va camino Y luego No se si le dije Que el camión El autobús También ayer Dejó a Justin Hoy tampoco llegó a tiempo O sea no llegó Prácticamente Entonces dije El va a ir en el camino Y no quiero que vaya Con la urgencia De que tiene que dejar a Dylan Tiene que dejar a mi otro hijo Y Justin le dijo Que va a ir lejos Dije Y luego quererse regresar Como turbo Dije No me voy a calmar Y no me dormí O sea nada más Fui y me senté Igual con mi teléfono En la mano Me puse hielo Me puse hielo En la cara Porque de repente Como que me hormigueaba Y yo Ay Dios mío Porque como nomás Se me ocurrió Y pues como les dije Totalmente fui a hacer ejercicio Y hoy tampoco Porque hoy también Me sentía como débil También me dorían Como los hombros Como que me di a desfuerza Pero era de eso Y a mi mamá me regañó Me dijo Que no iban tomando medicina De más Y no sé qué Y si es así Le digo Yo me he inyectado sola De hecho yo me inyecto sola En la nalga O en la pompa O en el brazo Pero normalmente Me la pongo en el brazo Porque en la pompa Y me da miedo Como que no atinarle O sea bien Como en vez de metérmela así Que se va a ir inclinada Por lo mismo Pero les digo Gracias a Dios Aquí ando Ay Lorena Para rato Estoy vivita y coleando Y no es la primera vez Que lo hago Yo sé Yo sé Y no lo hagan Yo sé que es una cosa Bien irresponsable En una persona Hacer eso Pero en mi desesperación O sea porque Solamente las que tienen alergia Me pueden entender Que es algo tedioso Para andar en la calle Para cualquier cosa Hasta No importa Estás en la casa O sea porque Nomás andas Ahorita No sé por qué Este no ando tanto O sea como que Nomás en ratos me da Pero normalmente Me da muy temprano Por la mañana Y muy noche También durante el día Pero es como que Men Ahorita como que Me siento como media Sí hombre Como un poquito ronca Y así Pero antes de ir por Dylan Sí traje los Kleenex Para ahí Para acá Entonces O sea yo lo digo jugando Pero es verdad O sea me pudo haber dado algo A gente les ha dado Un paro cardíaco O sea si un choque Si lo que sea Porque es medicina recetada O sea medicina fuerte Y hagan de cuenta Que yo me eché dos dosis A horas Ni siquiera habían pasado Veinticuatro horas Y es la primera advertencia No puedes Tomarte otra dosis Antes de veinticuatro Si no han pasado veinticuatro horas Y yo lo hice Así que no lo hagan Como les digo Me va un poquito de risa Pero no se crean Que tanta O sea Me da risa En el aspecto Que digo Que pendeja O sea nomás A mi se me ocurre Hacer esa babosada Pero le digo No es la primera vez Que lo hago Lo hago A veces en mi desesperación De que Ay me desespero Pero no O sea Y yo sé Y yo sé que la solución Como les digo Es inyectarme La diprospan Y asunto arreglado Nomás que también Me gusta la mala vida Me gusta andar batallando Y batallando Si yo ya veo Que con la medicina recetada No se me quita Yo ya tengo que inyectarme Y ya Asunto arreglado No pasa nada Y mi mamá se enoja Porque le digo Ma no te No me regañes No te enojes Yerba mala Nunca muere Y mi mamá Así como que Pero aquí ando Aquí ando Todavía media temblorina Este Media desfuerzada Como le digo Todavía me duele la cabeza Pero si sigo así Que no sienta mi boca De aquí Ay no Se vio medio feo De aquí Este Si voy a ir al doctor Mañana Y ya Pues cuando mi esposo Vea el video O creo que ya llego No se Me va a regañar No no lo hagan Por favor No lo hagan Les digo Me da risa de nervios Pero ayer si me sentía De la fregada Y les digo Ahora nada más Traigo como desfuerzados Mis hombros Como desganada Un poquito de dolor de cabeza Como jaqueca Pero les digo Esta parte La traigo dormida Miren ahí se ve Aquí si se ve Como los traigo Miren Y como que yo los traigo Un poquito hinchaditos Como Como secos Miren Y como gordito Uy no Saben Me da una sensación Pero les digo Nada es como que Esta parte Pues se me olvidó Ahí cuando fuimos Con mi hermano A partir la rosca A sacar el teléfono Y yo quería grabar A quien le tocó El niño Dios Y le tocó A mi hermano Y a mi esposo Andale El senda Ya tomó la cámara Para el sol Este Entonces ellos Van a hacer tamales Y mañana Le dije que yo compre Otra chiquita Entonces como que Ahora ya era mucho pan Para repartirla Que mi amor Te duele Es que te la quitaste Papacito Mi amor Y Este Mañana vamos a partir Aquí otra A ver a quien le toca Por eso hoy no voy a cortar El El video A ver para mañana Yo creo que nada Voy a grabar esa parte A ver a quien le toca Porque esta rosca Es chica Y creo que nada más Trae un niño Dios Y la que compro mi hermano Y mi cuñada Creo que trae a tres Entonces salieron dos Apágalme Gracias Y Pues ya nos dio La una de la mañana Mía Dominic Que quede mi amor Pero ya Ahorita ya nos vamos a ir a dormir Yo me levanto a las seis Háganme el bendito favor Te amo No voy a cepillar mis dientes Los de Dominic Pero ya nos vamos a dormir Que pasen buenas noches Y nos vemos mañana A ver a quien le toca El niño Dios Hola buenas noches Bienvenidos Otro día más Hoy ya es viernes Alguien viene ahí Una sombra Hoy nos toca La partida de rosca Nosotros Aquí Pero miren Voy a grabar Mi desgracia Me quebré la uña No quiero hacer seña obscena Pero para que vean bien Me la quebré Y se me arranco con todo En canto Porque quiero hacer señas obscenas No te crees Y miren Me dolió esto el alma Ayer esta Todavía la traigo partida No es que no se alcanza A verme la corté Y la traigo partida Ya les había dicho Y ahorita limpiando Con el El atomizador Para Con el que limpio arriba Le hice así Como que La palanquita se soltó Y como tenía la mano remojada Pum Este Ay miren Mejor así Esa fue mi tragedia Del día de hoy Mande Y aquí anda un niño Dando guerrita Mandita Dile hola chicas A ver Hola chicas Hola chicas Como están Como están Bienvenidos 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 A otro día A otro día Con nosotros Con nosotros ¿Cómo se llama tu mami? Lore ¿Y tu papá ¿Cómo se llama? Juan ¿Y tus hermanos ¿Y tus hermanos? ¿Cómo se llaman? Justy Alila Y Dylan ¿Y tu perrito ¿Cómo se llama? Mami ¿Tú cómo te llamas? Tomini ¿Cuántos años tienes? Tres Tres Acá está otro aflojera ¿Dónde? 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 Que no me siento bien Para ir mañana a la escuela Ah no se ha olvidado Que no tenemos Pues aquí con la novedad De que yo compré esta ¿Cómo te dije que éramos? Pues no sé si se las enseñé Que traía más los colores Como aquí dice que es de Nuevo Orleans Como morado Pero si venía rellena de De Philadelphia De queso crema Y aquí dice Que trae un Pues si un monito de plástico Adentro Que es el Bebé Jesús Que representa la epifanía Pues obvio que si te tocas Como un año de fortuna Y así Y no Pues no ¿Verdad papi? A nadie le tocó Así que me estafaron Porque no traía Nada de Del Del niño Dios A nadie le salió Mi cuñada también se llevó Los últimos dos pedazos Los quebró casi aquí Y Dylan también su pedazo ¿Verdad mijo? Que casi lo abrió Y no A nadie O sea no lo traía Solamente los que les tocaron ayer Uno de mi esposo Y otro de mi hermano Así que ellos van a hacer Tamales Así que mi hijo Ya vete preparando Para los tamales Dice que con pelos O sin pelos Porque tienen que estar bien peludo Y él siempre bromea Que dice que él va a amasar La masa Y no sé qué Por eso le digo Hace rato a mi mamá En vez de que se cozan Los tamales Van a tronar Mi hijo Van a salir chispas Pero sí mi hijo Ustedes los van a hacer Si no comprados No 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 Si ustedes sabrán Verdad Pero que cumplan Diles bye chicas Van a salir chicas Dile hasta aquí llegamos Con el video Con los veos Y pues aquí mi otro bebé También que ya vino a despedir ¿Cómo te la pasaste hoy hijo? Muy bien ¿Le pusiste una restia Tú tienes play? Di que sí De aquí Mijo no me despeines Papi Es una de las cosas que No me gusta que me hagan Que me Mijo Me gusta andar bien la vida No olviden suscribirse a mi canal Denle like Y pues nos vemos hasta el próximo video Ya saben que pasen buenas noches Que sueñen con los angelitos Y que los bendiga a Dios Adiós Adiós Adiós